¡Hola, hola chicos! Muy buenos días, mis amigos. Vamos a comenzar con la retroalimentación el día de hoy. Pero antes, vamos a hablar con Dios para que el día de hoy nos pueda cuidar y proteger, ¿sí? Así que cerramos los ojitos, sentamos las manitos. Gracias Dios por este día que nos regalas, le pedimos que siempre nos llegas y nos protegeras. En el nombre de Jesús y todos decimos ¡Amén! Muy bien, chicos, ahora vamos a ver qué día será hoy. Eso, hoy es el último día de clases, ¿verdad? Hoy es viernes. Y, ¿cómo amaneció el clima, chicos? ¿Quién ha salido? El señor Sol, la señora Nube o la señora Lluvia. Eso, aún está nuestra amiga la señora Nube. Ya, seguro más luego va a salir nuestro amigo el señor Sol, ¿sí? Muy bien, vamos con la retroalimentación de personal social, ¿sí? El día de hoy vamos a hablar acerca del tema de mi familia. ¿Quiénes conforman nuestra familia? Así como Jesús tenía su familia. Igual, chicos, nosotros tenemos nuestra familia. ¿Quiénes están? Mamá. ¿Quién más? Papá. Abuelo. Abuela. Hermano. Hermana. Y el bebé, también el perrito o el gatito, que también es parte de nuestra familia, ¿sí? Muy bien. A ver. Aquí vamos a ver mis datos personales. ¿Dónde yo puedo encontrar todos mis datos personales? Como, por ejemplo, mi nombre, cuántos años tengo, cuándo es mi cumpleaños, dónde es, este, es el lugar donde vivo, ¿verdad, chicos? En tu DNI, ¿verdad? Por ejemplo, nuestro amigo se llama Castro, su apellido, su segundo apellido, Ramos, su nombre, René Alejandro. Él dice que su fecha de nacimiento es el 18 de 3 de 1989, ¿sí? Y, o sea, ahí también colocan si eres niño o niña, ¿sí? En este caso, él es masculino, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿dónde podemos encontrar nuestros datos, chicos? En el DNI, ¿sí? Acuérdate. En el DNI. Muy bien. Ahora vamos a ir y vamos a hablar acerca de nuestro país. ¿Cómo se llama tu país? A ver, ¿dónde vivimos? En Perú. ¿Y cuáles son los colores de nuestro Perú? Representativos. Rojo, blanco, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahí vemos al mapa también del Perú. Chicos, ¿de qué colores? Rojo y blanco, ¿sí? Igual que los colores de la bandera, ¿verdad, chicos? Muy bien. Ahora vamos a ir y vamos a hablar acerca de las regiones del Perú. Vamos a recordárselos. A ver, chicos. Recuerden que nuestro Perú está dividido en cuatro regiones naturales. Como, por ejemplo, el mar peruano, ¿sí? Toda esa playa que nosotros tenemos, ¿sí? Pero no tan solo el mar peruano, sino también está dividido por la costa, ¿sí? Donde nosotros estamos viviendo actualmente, ¿sí? Pero también la costa lo representamos como el color amarillo, ¿sí? Todo este amarillito es la costa, ¿sí? Y luego el color marrón, ¿quién es? La sierra, que también está al costadito nada más de nosotros, ¿sí? La sierra, ¿verdad? La sierra, que hay montañas, así, muy, lugares muy hermosos, igual que acá en la costa, ¿verdad? Y al costado de la sierra está la selva, ¿ve? Hay mucha vegetación, todo este verde, ¿sí? Es la selva, chicos. Un lugar muy hermoso, ¿verdad? Entonces, si yo te pregunto, ¿en cuántos, en cuántas regiones está dividido nuestro, las regiones de nuestro Perú? A ver, ¿en tres, en uno o en cuatro? En cuatro regiones. ¿Cuáles son? El mar peruano, la costa, la sierra y la selva. Muy bien, ahora vamos a ir con los símbolos patrio, ¿sí? Como buenos peruanos tenemos que saber cuántos símbolos patrio tenemos, ¿sí? Muy bien, el primer símbolo, que es el escudo, ¿sí? El escudo que va siempre en el medio de la bandera del Perú, ¿sí? ¿Y cuáles son los colores? Rojo y blanco el escudo y también la bandera, también rojo y blanco. Y dentro del escudo nacional podemos encontrar el lago de la quina, podemos encontrar el tomocopio y la llana. ¿Sí, chicos? Muy bien. Y también, aparte de la bandera, otro símbolo patrio muy importante que es el himno nacional, chicos. O sea, el himno nacional, donde el cual estos tres símbolos patrios son muy importantes para nosotros. Recuerda que también en fiestas patrias siempre utilizamos en nuestro pechito, ¿qué utilizamos? Nuestra escarapela, ¿sí? Pero la escarapela no es un símbolo patrio, chicos. Es solamente un íntimo, ¿sí, chicos? Muy bien. Ahora vamos a ir con los trabajadores de nuestra comunidad, ¿sí? Vemos por aquí a nuestro amigo que nos ayuda a apagar el fuego, ¿sí? Cuando una casita se está quemando o pasó un accidente, ¿quién nos ayuda? Nuestro amigo el bombero. Por aquí vemos a la maestra, ¿sí? La profesora. Tenemos por aquí el médico que nos ayuda a nosotros a poder sentirnos mejor y cuidar alguna enfermedad, ¿sí? Tenemos por aquí también al señor policía, cual ayuda a mantener el orden, atrapar a las personas que hacen todo lo malo, ¿sí? Muy bien. Y por aquí tenemos a nuestro amigo que arregla los calzados. ¿Quién es? El zapatero. Por aquí tenemos a nuestro amigo que prepara los ricos panes, pasteles, entre otros, ¿sí? ¿Quién será? El panadero. Por aquí tenemos a nuestro amigo también que se encarga de que todas las calles, ¿sí? Es de nuestro distrito, ¿sí? Están limpias y utiliza siempre su escoba y su recogedor. ¿Quién es? El barrenero, ¿sí? Un al de limpieza ahí. Muy bien. Y tenemos por aquí nuestro amigo el carpintero que se encarga de hacer las mesas, las sillas de madera. ¿Sí, chicos? Muy bien. Y ahí vimos a cada uno de los trabajadores de la comunidad que encontramos en nuestra comunidad, ¿sí, chicos? Muy bien. Vamos con los medios de comunicación, ¿sí? ¿Qué eran los medios de comunicación? En el cual nosotros nos podemos comunicar con alguna persona, ya sea que se encuentre lejos, ¿verdad? No lo podemos ver. Y entonces uno de ellos es donde nos informamos las noticias que pasan por el periódico, ¿sí? También nos informamos por la televisión, ¿no? También utilizamos cartas, ¿sí? Por el celular. Por el celular. Y también nos informamos por la radio, ¿sí? Por la computadora también, ¿verdad, chicos? Por todos ellos son los medios de comunicación, ¿sí? Entonces tenemos el periódico, la tele, que nos brinda la información, ¿sí? La computadora. Y anteriormente utilizaban cartas para cuando no había estas nuevas tecnologías, ¿verdad? No había el celular, no había la computadora. Utilizaban las personas las cartitas, ¿sí, chicos? Igual, aún lo siguen utilizando, ¿sí? Para aquellas personas que quizás de repente no lleguen la señal por ahí, entonces siguen utilizando cartitas, ¿sí? Igual como el celular, ya que hoy en día, chicos, estamos comunicándonos mediante el WhatsApp, mediante el, por acá, por este, por la computadora también, por el Zoom, ¿verdad, chicos? Muy bien. Y la radio, que también nos informamos y nos podemos ahí también comunicar. Muy bien. Vamos ahora con los medios de transporte, ¿sí? A ver. Sabemos, chicos, que tenemos tres medios de transporte. Uno es aéreo, que van por el aire, marítimo, ¿sí? Como en esta ocasión, el barco y terrestre, como en esta ocasión, el carro, bus, taxi y el tren, ¿sí? Que se transitan por la tierra, ¿sí? Por acá el helicóptero y el avión, medio de transporte a él, ¿sí? Ahí está, chicos, los medios de transporte. Ahora vamos a ir y nos vamos a hablar acerca de las estaciones del año, ¿sí? Recuerda que tenemos cuatro cambios de clima, ¿sí? Cuatro estaciones, ¿sí? Tenemos por aquí el primavera, verano, otoño, invierno, ¿sí? Cuatro estaciones, con el cual cada uno de ellos, ¿sí? Verano, entonces, entre calor y a veces lluvia. No es muy, muy, este, sí, ahora, chicos. Primavera, cuando sale demasiado el señor, solas, mariposas y todo eso, ¿sí? Otoño, cuando las hojas se caen y hace un poco de frío. Invierno, es cuando, bueno, acá en Perú no hace nieva, pero en otros lugares sí, ¿verdad, chicos? Pero es en el poco donde el cual hace demasiado, demasiado frío, ¿sí? El invierno, ¿sí? Muy bien, recuerda que tienes cuatro estaciones al año, ¿sí? Muy bien, los derechos del niño, ¿sí? Derecho a la vida, derecho a tener una nacionalidad, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la familia y derecho a la igualdad. Derecho a la opinión también, ¿sí? Entonces, todos ellos son los derechos de ustedes, chicos, de los niños, ¿sí? Que todos tenemos derecho a nacer, ¿sí? A tener una vida, ¿sí? Todos tenemos derecho a tener nuestra nacionalidad, saber de dónde somos, de qué país somos, cuál es mi nombre, los nombres de los papás, sus apellidos papás, todo eso, ¿sí? A la educación, a que ustedes puedan seguir aprendiendo, ¿sí? Y tenemos derecho a la salud, si no nos encontremos mal, tienes que decir a mamá, mamá, yo tengo mi derecho y por favor llévame al hospital, ¿sí? Muy bien, derecho a la familia, tener una familia unida en amor, a la igualdad. Recuerda que todos somos iguales, así seamos chiquitos, flaquitos, gorditos, chinitos, de otro país, no importa, ¿sí? Todos somos iguales, ¿sí? Muy bien, y ahí vimos los derechos de niños. Muy bien, chicos, ahora nos vamos a despedir. Me he divertido hoy, cantando y bailando, nuestro día terminó, diremos todos adiós, con una mano arriba, adiós, adiós, con la otra manito arriba, adiós, adiós. Moviendo la cabeza, adiós, adiós, moviendo los piecitos, adiós, adiós, mandando muchos besitos y abrazos por montón. Muy bien, mis pequeños, no se olviden de enviarme hasta el día de hoy tu video de saludo por Navidad. Chicos, hasta el día de hoy, a las seis de la tarde, ¿sí, chicos? Y los que ya me enviaron, felicitaciones, ¿sí? Muy bien, chicos, nos vemos. Chao.